Bueno, pues ahora estamos con Fabián Cabrera, concejal de Juventud, Deportes, Formación y Nuevas Tecnologías, creo que lo he dicho bien, para que nos hable en este caso de lo que se está trabajando en el área de juventud. Buenos días para empezar. Buenas tardes. Buenas tardes ya. A ver, primero queremos empezar a hablar del acto conmemorativo que se va a hacer en honor al centenario del nacimiento de Matías Pras. ¿Qué se va a realizar para este acto conmemorativo? Bueno, pues es una actividad que cuando vino Matías Pras a celebrar el torneo que todos los años realizamos de Fútbol Sala, pues surgió la idea de hacer algo por el centenario del nacimiento de su padre. Y a la misma vez se habló también con Cáritas, que tenían pensado hacer alguna actividad para recaudar fondos, y se le pidió tener alguna camiseta de algún jugador de primera división o de segunda, o guantes de casillas, varias prendas de los deportistas para poder hacer una subasta. Pero el otro día Matías nos llamó, llamó a José Luis Gómez para comunicarle que había la posibilidad de traer al Inter Movistar de Fútbol Sala, de la división más alta que hay en España. Y vamos, cerramos fechas para poder realizarlo y pensamos hacer conjuntamente las dos cosas, tanto el centenario de Matías Pras a cañete, como el recaudar la entrada fuese para Cáritas, y así se ha hecho. Se ha puesto una entrada simbólica de 3 euros, que a pesar de ser un equipo de primera división, tener esa entrada, pues a un precio asequible, y también se ha puesto en la fila cero por si alguien quiere donar algo más. Y el sábado día 22, a las 12 de la mañana, se disfruta del partido entre el Inter Movistar y el equipo de nuestra localidad. ¿Qué equipo lo que había, Herri? Sí, Matías siempre ha querido que participe gente de nuestro pueblo, nosotros la vemos muy bien, y además es una satisfacción que esos jugadores digan que han jugado contra este equipo, una posibilidad única, y creo que es un premio también en la buena temporada que han realizado, y esperemos que todos disfrutemos y que se recaude muchísimo dinero para esta labor tan importante que viene realizando Cáritas. Bueno, ya que han mencionado la temporada, ¿cómo se ha dado toda esta temporada deportiva? Es muy amplia, pero bien. Siempre digo que nosotros no nos fijamos en los méritos deportivos, de clasificatorios, sino en el trabajar, en que haya buen ambiente, que la gente practique el deporte que le gusta, que desconecten de la vida diaria que tienen, y luego los éxitos van llegando. En todos los aspectos hay muchísimos clubes que están trabajando muy bien, que no paran de crecer, y hay una muy buena armonía entre los distintos clubes, y con el ayuntamiento también, y en la medida de lo posible nosotros colaboramos lo que se puede, ya sea en medios materiales, instalaciones deportivas, económicos, y para los tiempos que estamos no se ha notado mucho el bajón de los clubes, al revés, el club de letismo no para de crecer, el club de fútbol sala este año ha sacado aquí por nuevo, infantil y cadete, además del juvenil y el senior, quedando en buena situación clasificatoria, incluso el senior ha quedado segundo, con opciones de subida a tercera, en cuanto a la escuela deportiva, siguen funcionando muy bien, con bastante aceptación, ya terminaron a finales de mayo, esta semana hemos tenido las mini olimpiadas, con muchísima calor para los chiquillos, pero bien, alrededor de 90 participantes que hemos tenido en estas mini olimpiadas, que cada año tienen más aceptación, en cuanto al fútbol base, el fútbol senior, pues el equipo senior pudo salvar la categoría, después de una temporada que empezó muy bien, luego se fue complicando, pero bueno, gracias a Dios, sacaron la casta que tiene y se pudo salvar la categoría, y en cuanto al fútbol base, ya están terminando, ya hemos terminado casi todos los equipos, en competiciones federadas se ha hecho un buen papel, incluso hemos podido ya por fin competir en la Liga Comarcada, tan ansiada que veníamos reclamando desde hace bastantes años, y han terminado también en mayo de entrenar, y los demás clubes siguen trabajando, el tema del gimnasio sigue funcionando, el taekwondo se ha vuelto a reactivar aquí en Villa de Río, y creo que no se ha movido a ninguno más, espero. El deporte no puede faltar aquí en Villa de Río. No, falta el club de natación, que por unas causas y otras, pues estuvo Montoro, Montoro cerró, se fue Villafranca, Villafranca también cerró, y la verdad que tenemos la problemática esta de que están desplazándose a una piscina y a otra, y a ver si ya por fin le damos solución a la nuestra, que es una cosa que ya hemos peleado ya desde que el gerente presentó, que no quería seguir, y después de las inundaciones, y estamos en una pelea judicial también con él, a ver si le buscamos ya solución. Esperemos que pronto podamos disfrutar de la piscina cubierta. De las dos piscinas, sí. La de verano ya se está preparando, damos pistoletazo de salida el próximo viernes, coincidiendo con las vacaciones de los niños y las niñas en el colegio, y el viernes pues entrada gratuita, y ya está, está ultimando los detalles para que tengan perfectas condiciones para disfrutar del verano, que decían que iba a ser fresquito, ahora va a venir el calor, estamos en un tiempo un poquito loco. Ya hemos visto, y seguramente los espectadores lo han visto ya, que la piscina está ya preparada para su apertura, la han limpiado la piscina, la han vuelto a llenar, el césped bien preparado, que dan ganas de tirarse de acá. Sí, la verdad que es un trabajo de meses que realizan los técnicos del ayuntamiento, tanto José Miguel como el tema de jardinería, pues se encarga un poquillo de la puesta a punto de nuestra piscina, y ya esta semana prácticamente le quedan las pruebas oportunas para que nada ocurra, para que nada falle a la hora de abrirlas, y vamos, confiamos claramente en ello, y seguro que nuestra piscina va a seguir dando que hablar en la comarca. El día 21 estaremos ahí en la piscina. Dando en Chapuzón. Bueno, volviendo al acto conmemorativo del centenario de Matías Pras, ¿dónde podemos adquirir las entradas para dicho acto? En el pabellón de deporte se pueden adquirir dichas entradas, o bien antes o bien en el mismo día del encuentro. A un precio simbólico de 3 euros. 3 euros, sí. Si alguien quiere donar algo más, pues se acepta. Bueno, Fabián, pues vamos. Sí, hay fila cero. Vamos a comentar el número de cuenta para dicha fila, y el mismo día, si alguien quiere donar algo más, pues que sepan que va íntegramente para Cáritas. Es por una buena causa. Exactamente. Bueno, pues si te parece, vamos a una pausa, y ahora seguimos hablando sobre los demás proyectos que tiene el área de juventud. Muy bien. Hasta ahora.